El llano tan inmenso En un universo negro como el ébano más puro Buscar de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos En un universo negro como el ébano más puro Buscar de blanco nuestro amor para el futuro Cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar respierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Nos amemos Soñar, soñar despierto Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despierto Vivir lo nuestro Volar, volar tan lejos Volar tan lejos Como palomas libres como el viento Soñar despierto Te siento Vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Soñar despierto Soñar despierto Vivir lo nuestro Soñar, soñar, volar, volar sin miedo Soñar despierto Vamos a vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin aliento Soñar despierto Vivir lo nuestro Vamos a vivir Un sueño Pero tú ves Yo te quiero negra que tú ves Pero te digo que tú ves Vamos a vivir lo nuestro Mi cielo Llévame contigo Déjame lo suplico Patro Fue